¡Hey muy buenas mi gente! Youtube, bienvenidos a un video de Dungeon Diario Número... Seventa y ocho, no me la conté Es loco, es seventa y ocho Joder, como pasa el tiempo, creo que es las seventa y ocho Bueno chicos, sin nada más que decir Le tiro el mapa y empezamos A tener nuestra charla de hoy Allá Ven chicos, ya estamos aquí En la dungeon, ya no nos invadió nadie Vamos con la build de hecha de guerra Seguimos sin premium como pueden ver Y bueno También como pueden ver Por ahí, por toda la pantallita Decido no quitar los overlays para Explicarles un poco Cómo va el temita, ¿no? Ok, todavía tengo sueño Uff, el bus está es un gusto Maldita sea Todavía tengo sueño porque ayer No dormí demasiado Estuvimos, estuvieron ahí Yo que sé, alrededor de, éramos unos Cuarenta, cincuenta personas Casi todo el stream Ahí dándolo todo, locos Ahí acompañándome Muchas gracias a todos los que están ahí, locos Todos los que están ahí Y no alcanzó a terminar, locos El extensible El extensible aún sigue Como pueden ver Quedó una hora con cincuenta y cinco minutos Y pues bueno Ya estaba fundidísimo, locos Yo ya llevaba diecisiete Diecisiete horas en directo, cabrón Diecisiete horas Es muchísimo tiempo, locos Ya están diecisiete horas en esta posición Obviamente yo Ya tenía, creo que veinticuatro horas sin dormir Y pues se me nota Te he sido un poco Ah, cansado Ok Pero si ven ahí Más, ahorita más dormido de lo normal Pues bueno Rezarán por todo Bueno, el punto, locos Eh Se tuvo que pausar el extensible Porque obviamente yo ya no aguantaba, locos Y yo no sé cómo lo hizo la gente Para aguantar tan tiempo y conmigo Que muchos se quedaron desde el inicio hasta el final, eh De verdad estoy súper agradecido, locos Y bueno Pues el punto Son las Estoy grabando esto a las cita y media pm Y bueno Tengo unas cosas que hacer Y vuelvo a iniciar el directo Obviamente lo voy a dejar En el tiempo En el tiempo que se quedó ayer Que es este Una hora con cincuenta y cinco minutos Y chicos Como pueden ver hasta ahí Hasta la izquierda Espérate Hasta su derecha Eh Hay unos ciertos retos ¿No? Así que Bueno Ayer llegamos A la meta de De seis subs Se alcanzó Y Pues voy a cumplir esos dos retos Un poco de Chupi string Que bueno Eso lo empezamos desde ayer Y también Tengo que cumplir Que producción Pues va a darme una Pintada de uñas ¿No? En directo Y bueno Así va a estar Unos cuantos días Con las uñas pintadas Joder Y pues eso Y a ver Que más sale por ahí Y también Locos Como pueden ver El premium Ocho millones De dieciocho Dirán ¿Por qué no tienes todos? Y les diré algo Es muy difícil Locos Jugar bien Con mucho sueño Es complicadísimo Entonces ayer Al final Ya estábamos Por así decirlo Perdiendo más de lo que ganamos Entonces dije Chicos Creo que tengo que ir a dormir Continuamos mañana Así que tengo Un aproximado de Dos horas Para conseguir Nueve No Diez millones Acabo de fijarme bien Ah Bueno A ver que sale A ver si lo Logramos conseguir A ver si no vamos Conseguir la meta De conseguir el premium Porque si no Locos Voy a tener que Hacer un tiktoco Que no tengo Muchas ganas de hacer Siendo sincero Tiktoco De esos De los de baile De Típico baile Que bailan las mujeres Vaya ¿No? Entonces Mejor Prefiero Conseguir el premium Obviamente Así que a ver Que sale Es que también Locos Es muy difícil Conseguir el premium Sin premium Esa es la diferencia Que si tuviera premium Conseguir 18 millones No es tan complicado Siendo realista Los drops Que te suelta Bueno Yo por lo menos Jugo muchas corruptas Entonces cuando matas a alguien Te sueltan un drop Y un drop Llamado botín demoníaco Y los botines demoníaco Normalmente tienen buena pasta Y más aparte Los cofres Normalmente salen buenos Locos Sin premium No sueltan Nada Locos Las corruptas Están muy Muy nerfeadas Sin premium Ayer me di cuenta Pensaba que estaban decentes Pero no 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 Les falta Si es muy necesario El premium Para sacar mucho Mucho profit Pero todos modos Como sea Espero Que en el stream De al rato Cofre Uy Cofre azul Lamentable Cofre azul Que mal mapa Locos Por cierto Mapa 7 plano O pudieron verlo En la mini Así que decir Espero que más al rato En el extensible Le sumen unos cuantos minutos Ojalá y aumente Hasta 4 horas Por lo mucho El tiempo Para así yo Alcanzar a Completar el premium Y bueno Mi moderadora Locos Yo no voy a estar Una moderadora En Twitch Y mi moderadora Y yo apostamos Eso El baile de TikTok Que si Bueno Yo consigo el premium Ella va a ser Ese TikTok Y pues bueno Le dije ahí Que pusiera así De que sigan A su streamer favorito O algo Que me hicieron Un spam En su baile Y si yo pierdo Pues yo voy a hacer Ese baile Voy a poner ahí Que Bueno su nombre Y bestomod Entonces bueno Me la suda Lo de poner Que es la mejor mod Y eso Es muy buena mod La verdad Lo que me da pena Es el baile Eso es lo que Bueno Lo que no me convence Del todo ¿Sabes? Bueno chicos Pues pues llegó Al final La dungeon Ya ya Espero se hayan pasado Bien aquí Y alguien escuchó Por ahí mis penas Y nada Locos Es lamentable Es que si no tienes Premium es lamentable Espero conseguirlo Conseguir ya la Premium Ahorita Antes de iniciar Directo Voy a poder Vender varias cosas Para en el stream Del rato Tener silver Porque tengo Bueno Mucha de esa plata Una Ya se está vendiendo En el mercado Otra La tengo en los cofres Por eso Son los 8 millones Que dicen allá arriba No los tengo aquí ¿Ok? Tengo muchas cosas En los cofres Tengo unas cuantas Buildsitas ahí Y Tengo otras cosas Costosas Que no se han vendido Ahí le ganamos A varios Tiro 8 Y a varios 8-1 Entonces Esas cosas No se han vendido Bueno chicos Si nada más Quiero decir Muchas gracias Por pasarse por aquí Espero verlos hoy En la noche En el extensible Bueno Está continuando Así que Espero que sea Una vueltita por allá Y bueno chicos Muchas gracias Por apoyar el contenido Los TQM Esto ha sido todo Por el video de hoy Y nos vemos Mañana Bye